Y las autoridades del condado de Guinette en el estado de Georgia están investigando un incidente violento que se registró la madrugada de este domingo en el estacionamiento de este centro comercial de la localidad. Al parecer un hombre de origen hispano fue atropellado por otro latino que por cierto ya está tras las rejas. De acuerdo con el reporte policial, Uciel Flores de 20 años atropelló con su vehículo a José Barrios y todo por un arranque de celos. Y es que según el informe preliminar, Barrios quiso tener acercamiento con Estela Flores, hermana menor de Uciel, por lo cual él se enfureció. Cuando los Flores terminaron de comer y salieron del restaurante, Barrios lo siguió y continuaba lanzándole piropos a Estela. Por ello, cuando arrancó su auto, Uciel le pasó por encima dejándolo tirado en el suelo, gravemente herido, informaron al mundo hispánico las fuentes policiales. Varios testigos llamaron de inmediato al 911 y una patrulla que estaba cerca llegó a asistir al herido, mientras que el resto comenzaron a buscar por la zona al vehículo sospechoso. Finalmente, uno de los patrulleros se topó con el carro que conducía a Uciel y le ordenó detenerse. El reporte oficial indica que Uciel no dudó ni un instante en hacerse cargo del incidente, pero aclaró que el sujeto que acababa de golpearse lo merecía por buitre. El uniformado interrogó entonces por separado a Estela, quien corroboró la información que dio su hermano y contó que él había actuado de esa manera para protegerla. Las autoridades decidieron entonces arrestar a Uciel bajo cargo de asalto agravado, causar un accidente, darse a la fuga y conducir sin licencia. Debido a la seriedad de las acusaciones, un juez estatal, que revisó hoy su caso, le negó el privilegio de salir libre bajo fianza. Al ingresar al centro de detención de la localidad, los oficiales de la Alguacil, que trabajan con el Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, descubrieron que se encuentra en el país sin papeles, por lo que le pusieron un hold. El mexicano ahora se encuentra en proceso de deportación. Las autoridades aprovecharon este caso para recordarle a la ciudadanía que cuando se sienten acosados, lo mejor es llamar a la policía y nunca tratar de defenderse por sí mismo, pues eso podría hacerlo violar la ley, como presuntamente ocurrió con Uciel. Sin duda alguna, casos como estos son un ejemplo más de lo dura que está la situación en este país y que, como inmigrantes, los mismos abogados recomiendan. Lo mejor es abstenerse de cometer cualquier tipo de delitos que lo pueda exponer a uno, a un proceso legal e incluso hasta la deportación. Reportando desde la sede de Mundo Hispánico en Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Gracias por compartir estas noticias.